Mi especialidad son túneles, entonces en el argot yo digo que soy túnelera. Una satisfacción muy grande, como los Oscars. Van categoría por categoría diciendo quién era la ganadora y fue la sorpresa que en mi categoría era yo. Para mí ha sido un reconocimiento público, pero no únicamente a nivel personal. En el fondo nos tenemos que ver muchas de nosotras mujeres profesionales reconocidas y representadas en este premio. Es un mundo muy masculino. No es que yo lo diga, si vas a las cifras, por ahora mismo solo hay un 26% de mujeres en carreras técnicas. De ese 26% de mujeres, pues en la construcción yo diría que somos incluso menos. Yo normalmente voy a las reuniones y de 20 personas soy la única mujer. Me siento satisfecha con lo que he conseguido hasta ahora. He tenido muy buenas oportunidades, he estado en obras faraónicas que me han aportado mucho y he aprendido muchísimo. No tengo miedo tampoco al cambio, tampoco he tenido miedo al cambio de país, al cambio de proyectos, a retos. Como fuera de Andalucía he vivido desde que empecé a trabajar, que fue cuando tenía 24 años, pues yo echo de menos la tierra, el sol, el buen tiempo. Nunca he dejado mi acento, nunca he dejado el orgullo de mi tierra. Por ejemplo, me gusta correr, pues cuando yo corro me pongo una falda de correr que tengo, que es una falda de gitana. Lo que más me gusta es la montaña. He estado en el Himalaya, he estado en los Alpes, he estado en el Kilimanjaro. Tengo 12 sobrinos. Yo soy la sexta de ocho hermanos. Para mí la familia es muy importante. Tengo muchas actividades y lo disfrutamos y lo pasamos bien. Una vez me hicieron un ejercicio de 360 grados donde la gente tenía que compararte con un electrodoméstico. Y todos me compararon con una lavadora y con un coche y todos dijeron un 4x4. Pues así como me gustaría que me recordaran.